¿Sabe cuánto es la cerveza? ¿Cuánto es aquí? ¿La cerveza? ¿Cuánto? ¿Un euro? Préstame un euro, ¿no? ¿Quieres? ¿Cómo están? Seguimos viajando y en esta ocasión nos tocó Cartagena. Estamos en el sureste de la península ibérica. Vamos a conocer un poquito esta ciudad, así que arrancamos 24-7. Esta ciudad está anclada en el sureste de España y debo de confesar que la experiencia me llenó de sorpresas gratas, ya que está cargada de historia y de vibra. Un cataray. ¿Qué le va a dar a Madrid? ¿Has visto? Bien. Hay mucho. Eso es lo que tiene el huevo. Yo sí le voy al marzo. ¿A ti le voy al marzo? Ah, claro. Cartagena es una ciudad que formó parte de mi viaje a lo largo del Mediterráneo y de España. Es una pequeña parada obligada si quieres tener un viaje a través del tiempo, desde sus raíces ibéricas hasta su esplendor romano, su vibrante presente y la experiencia culinaria inigualable que esta ciudad te ofrece. Aquí comienza una aventura de un día por Cartagena con este servidor, un mexicano que viaja por el mundo buscando experiencias y nuevas aventuras. Cartagena es una ciudad donde la historia y la cultura cobra vida. Este es un lugar que es una parada obligada para los amantes de lo antiguo porque te sorprendes con todo lo que encuentras en cada lugar, en cada esquina. Realmente vale la pena. Si les gusta viajar, por lo menos una vez en la vida tienen que venir a esta ciudad, Cartagena en España. Cartagena te recibe instantáneamente con sus calles que te van narrando los siglos de historia que tiene, edificaciones que fusionan el pasado con el presente y un ambiente marítimo que envuelve tu alma con esa brisa salada que te deja un sabor dulce en el alma. La ciudad de Cartagena fue muy importante para los romanos históricamente. Era un puerto sumamente asediado porque era la entrada a todo el Mediterráneo, a la península ibérica. Bueno, evidentemente por eso es que estratégicamente se situaron en este lugar. Me decían que aquí tú escarbas y puedes encontrar cualquier cantidad de artículos que pertenecen a la época de los romanos. Como parte de esta visita, la primera parada fue el Museo Arqueológico Municipal. Y bueno, este teatro romano cuenta también con un museo que te cuento un poquito más de la historia de cómo era este lugar, ¿ven? Ahí estamos. En este lugar, cada artefacto te lleva a un viaje por el pasado romano. Un pasado rico y complejo que te muestra cómo esta ciudad fue el escenario de muchos eventos que cambiaron el curso de la historia entre romanos y españoles. Hace 10 años se construyó este museo que ahora permite que los visitantes puedan conocer un poco del origen y la razón por la cual ha sucedido lo que ha sucedido en los últimos 2000 años en esta ciudad de Cartagena. Después del recorrido es que entonces tienes la salida al teatro romano y donde ya te das una idea clara de en qué lugar te encuentras. En cuanto sales del museo, el sol del mediodía te recibe con todo lo que da y también con el único teatro romano que aún sigue de pie fuera de Italia. Este teatro existió muchísimo tiempo, dos siglos antes del nacimiento de Cristo. Este era el centro de lo que fue en algún momento la ciudad de Cartagena, antes de que fuera a Cartagena y que era controlada por el Imperio Romano. Este era el punto de reunión donde la gente venía a entretenerse. Como el Imperio Romano era una república, todo el mundo tenía permitido el disfrutar de este tipo de lugares y de espectáculos. Obviamente con las jerarquías al frente se sentaban las personas más importantes, quienes pertenecían a la clase privilegiada, que eran militares y gente adinerada. Por el otro lado estaba la clase media, que era la clase trabajadora, y finalmente estaba la parte de arriba, que era la gente más humilde y donde a las mujeres les permitían sentarse, porque en ese entonces las mujeres no podían disfrutar de los privilegios que los hombres tenían en aquella época. Era la manera en la que se operaba, era la manera en la que se pensaba, una sociedad machista. Contemplar sus gradas y su escenario es un viaje que te permite escuchar el eco de esas voces que hace siglos llenaban este espacio tan especial. La conexión con aquellos tiempos antiguos realmente se hace palpable y profunda, y junto con este teatro, los restos de la Catedral Antigua le agregan una hora de misticismo a una experiencia única y difícil de repetir. Después del tiempo, después de mucho tiempo, este teatro fue abandonado, terminó el Imperio Romano y se empezaron a construir otras edificaciones, mercados, incluso aquí estaba la Catedral de Cartagena en algún momento, y en 1989, escarbando para crear una nueva construcción, se dan cuenta de que debajo de todas esas construcciones existía este lugar, y bueno, pues ahora nosotros tenemos la fortuna de poder venir a conocerlo. Este es como la joya de Cartagena, es un lugar muy especial porque aquí se condensa toda la historia que hay en esta ciudad al sur de la península ibérica, al sur de España. Al salir y comenzar a recorrer las calles de esta ciudad, no pude evitar sentir un encuentro donde se mezcla la historia con la cultura. Es que prácticamente nos has dicho que se ha puesto a construir un edificio y en cuanto haces los cimientos y tal y cual, y encuentras, porque es que está construida sobre... Sobre vestigios del Imperio Romano. Queda claro que Cartagena no solamente te habla a través de sus monumentos y de sus museos, Cartagena también te habla a través de sus calles, que puedes recorrer caminando y disfrutando, mientras la historia del lugar se comunica contigo por debajo de todos esos edificios y lo que ves a simple vista. Míralo, pinche borracho. No, es la primera. Mira, Poncho, aquí tenemos a José que compró la lencería nocturna. Sí, yo le ayudé a escogerla. Ah, no. ¿Verdad? Tú sabes lo que es para ti. Tú sabes lo que es para ti. Entre él y yo la escogimos para ti. ¿Puedes la cerveza? Gracias. ¿Sabes cuánto es la cerveza? ¿Cuánto es aquí? La cerveza. ¿Cuánto? ¿Un euro? Préstame un euro, ¿no? Cerveza. ¿Qué ha parecido a la ciudad de Cartagena? Muy bien. ¿Por qué les ha gustado? La arquitectura. ¿La arquitectura? ¿La chela? La chela y la... Pero la chela les gusta en cada puerto al cual vamos. No, y de hecho, y de hecho, empiezas a ver la arquitectura, parece que lo hizo Gaudí, ¿no? Estás enchelado. Esto no es Barcelona, güey. No, no, no. Esto no es Barcelona. Estamos en Cartagena, güey. Todos los edificios de esta zona del centro de Cartagena tienen una característica muy particular y es que tienen como un enmarcado blanco y todos los balcones son de metal. En algunos edificios he notado que tienen la fecha del siglo XX, 1901, 1907, 1904, no es la dirección, así que a lo mejor tiene que ver con la época en la que fueron construidos y a lo mejor tiene que ver algo también, ¿no? Con la arquitectura que predominaba en esa época. Esta calle, por donde nos encontramos nosotros, circulaba en automóviles, pero el ayuntamiento de la ciudad decidió que había que adoquinarla y darle un impulso para que el turismo que viniera sintiera que es mucho más atractivo toda la zona que ha sido destinada para el turismo principal que son los cruceros y el resultado ha sido muy bueno. La afluencia del turismo se ha vuelto mucho más grande y evidentemente el lugar se embelleció muchísimo, así que 10, 10 para la ciudad de Cartagena. Si hay algo que se disfruta en España es comer bien, así que vamos a entrar a este lugar que se llama Casa Casiaro, vamos a probar platos típicos de aquí, de esta zona, de Murcia. Como les decía, la gastronomía de Cartagena no solamente es un reflejo de su historia, también es una mezcla de influencias cartaginesas, romanas y modernas que dan como resultado platos y sabores únicos. Bueno, pues este lugar lo abrimos mi mujer y yo hace ocho años ya y de momento pues aquí estamos trabajando y estándole mucha ilusión, aunque ella sí es de aquí de Cartagena, yo soy de Madrid, pero en fin, digamos las culturas sabes que se van mezclando y encontrando y aquí estamos pues felices, contentos y muchas veces muy cansados, pero bueno es normal. El cansancio cuando es de trabajo es bueno. Exactamente y muy contentos de poder serviros. Y decías que es con una marinera y una ensalada murciana que es con tomate, cebolla y aceitunitas y un buen aceite por supuesto de oliva y la marinera que es una rospilla de pan con ensalada villarrusa y una anchoa. Esos son esos típicos de toda esta zona. Luego habéis probado el zarangoyo, que es un guiso hecho a base de calabacín y cebolla y huevo. Bueno, el arroz negro. Y es un arroz que se hace a base de calamar, de pinta de calamar y cebollito. Al caminar y mientras más te adentras en el corazón modernista de Cartagena, te topas con lugares fascinantes como el Palacio Aguirre, con su fachada ornamental y sus interiores elegantes. Y por qué no, también es una buena oportunidad para hacer a un lado la historia y hacer un poco de compras en la tienda española más famosa del planeta. Cartagena de Murcia es una ciudad llena de encanto y de vida. Se ha convertido en un destino ideal para aquellos que buscan un viaje tranquilo, pero vibrante y divertido. Esta ciudad tiene muchísimas cosas espectaculares. Una de ellas está justo detrás de mí y es la muralla. Esa es la muralla original bajo la cual se construyó toda la ciudad de Cartagena. Es el casco donde se protegía la ciudad en alguna época e historia de esta ciudad. Y nunca ha sido derrumbada. Siempre se ha mantenido de pie y la puedes recorrer, si tú quieres, como parte de la visita o el paseo turístico que hagas cuando estés aquí en esta ciudad. Cartagena tiene todo lo que necesita un viajero para poder vivir y disfrutar como se debe. Yo vivía aquí en la cabeza. ¿Y luego? ¿Eh? ¿Ya no? Ya no. Y me da una rabia. Es muy bonito eso. ¿Qué les digo? Haber conocido y visitado Cartagena me ha permitido experimentar un paseo que me ha llevado por una caminata a través de miles de años de historia. Cartagena de Murcia es una ciudad que despertó mis sentidos y que me invitó a explorar sus profundidades con la promesa de que siempre podré encontrar algo nuevo cuando yo decida regresar. ¡Gracias! 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 Gracias.